FIDAMUTE 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 Esos dos son los que Este trío, más bien Son los que mejor me están funcionando en el equipo de momento Luego tenemos atrás, a los de siempre A Nacho A Javi Moyano Que se va a convertir en el capitán de ahora en adelante Como os he comentado, tarly como es en la vida real Y luego los dos centrales Van a ser Guitiani y Bolludo y Escalero Y luego portero, como siempre, Jordi Masi Luego en el banquillo vamos a tener a Duzeko Que bueno, nos ha metido algún goleto en Gompadal Rey ¿Verdad? Parece que está funcionando como Recambio de Nesunal Y BPMASCO que no sé si le voy a poner por Leo Suárez, voy a poner a Leo Suárez en lugar de Ibi Vascal, le voy a poner aquí a Tony Villa, Tony Villa, Ibi Vascal Tony Villa, Leo Suárez Luismi, que a lo mejor voy a poner a Cotán aquí mejor, me gusta más Cotán Moisés Delgado y Fede, vale, de acuerdo Antoñito, ya sabéis que está señalado por el míster, además está lesionado ya veis ahí la ambulancia, le voy a poner el último de la rotación Oscar Plano que se va en mercado Invernal, Ibi que lo voy a poner un poco por delante, a Luismi aquí Kiko Olivas que también se va en el mercado Joaquín que bueno, puede estar bien para aquí, Borja que es importante pero no entra dentro de la rotación, como motivador puede funcionar a Salih se lo voy a poner aquí, Pérez a Samuel Pérez que nos dio un aviso de que quería jugar más sigue estando afuera y con un aviso de esos para mí ya ya para mí es motivo de que no vas a volver a jugar en la temporada y luego de enganche al canterano que ahí está mejor le vamos a poner algún partido a lo mejor en este partido no le vendría a poner al canterano porque si veo que el resultado está muy abultado el canterano no nos podría venir bien lo que pasa que aquí ponemos de momento no de momento vamos a dejar al canterano en su lugar a Gracia y vamos a dejar la formación como está bueno, ya habéis visto 4-3-3 voy a guardar los cambios ya vamos a ver qué tal partido ya digo, muy complicado muy, muy, muy complicado bueno, hemos bajado el cómputo general de Anselmo Parujo bajo 89 estamos a 90 me imagino que será por a ver, a ver, a ver dentro de dos temporadas de la Liga de Santander acaba en la mitad de la tabla claro, nos quedan dos temporadas y hay que evitar el descenso eso lo podríamos cumplir si evitamos el descenso y claro, como hemos bajado de puestos ahí está la descripción de objetivos vale, de acuerdo bueno, vamos a seguir vamos a jugar este partidito contra la Leti controles manuales recuerdo, 9 minutos la parte dificultad leyenda partido muy complicado vamos a jugar con esta y esta así no nos confundimos encapotado el campo vale jugamos en casa encapotado uy, madre noticias de goles no quiero ver nada vincular a un jugador nada, está todo bien y el Atleti ah, no esto es la miel no puedo ver la alineación del Atleti obviamente, vale bueno, pues yo por mí no hay mus, ¿no? no, por mí yo creo que está todo bien encapotado invierno velocidad normal así lo veis así veis los sliders vale, larga está todo bien bueno, pues vamos allá vamos a ver qué tal se nos da partido complicado complicadete a ver qué tal se nos da bueno, os dije que hoy iba a jugar a Pro Evolution Soccer 2020 pero como os comenté ayer en el vídeo de Final Fantasy VIII al final de momento lo voy a apostar para la siguiente semana porque en el Ocean File faltan algunos equipos de Europa y otros de Sudamérica y eso para la Liga Master es muy importante para mí por no decir vital os cuento un poco en plan y mañana va a haber también FIFA 19 la próxima semana va a haber Pro Evolution Soccer 2020 sí o sí tanto el sábado como el domingo lo que pasa es que el contenido va a cambiar en función de si el Option File va a llegar o no yo me vuelo que no yo me vuelo que no los editores todavía bueno, he hablado con alguno de ellos y me ha dicho que es complicado que estén algunas cosas y bueno lo más probable es que el próximo fin de semana el próximo fin de semana haya Pro Evolution Soccer 2020 con una copa maravillosa de selecciones bueno, resulta que en el foro de PES Gaming pues hay un apartado en el cual cuando hacíamos lo del proyecto de todas las naciones del mundo había un apartado de recrear torneos creo que os lo comenté en el vídeo de Pro Evolution Soccer 2017 y claro tú puedes hacer todas las copas internacionales que hacían las selecciones y una de ellas era la copa báltica con las cuatro selecciones de los bálticos es decir Finlandia Letonia Estonia Lituania esos cuatro países ¿qué voy a hacer? la próxima semana de no darse las posibilidades para hacer una liga máster vamos a hacer viernes sorteo de la de la copa báltica es un grupo de cuatro pero el orden se cambia un poco y así os comento un poco como es el menú de edición el menú de edición que me diga perdón el sábado vamos a jugar la mitad del torneo la mitad del torneo no un partido la mitad de un torneo a lo mejor son tres partidos y el domingo la otra mitad ¿de acuerdo? creo que son solo fase de grupos no obstante lo voy a comprobar uy que portero más raro me han puesto el Atleti Bertongel han fichado yo escondo un poco el planning que va a haber de cara la próxima semana ¿de acuerdo? tengo muchas ganas de meter aquí en el canal Pro Evolution Soccer 2020 porque a mí me está gustando bueno pues empezamos nos han puesto aquí a cañón vale bueno el Atleti que parece que no va a jugar con los titulares he visto que a Griezmann la han puesto en el banquillo a Oblak la han puesto en el banquillo veo por aquí a Keiko viene ahí que Keiko que no coque tenemos que presionar un poquito fuera se ha valorado Nacho fuera o el cuidado Boyuyos como juega la Atleti como se nota la diferencia a Mitchell no no las hablas pero si aplaudimos ahí claro que si un momentín como siempre el retorno está mal ah no pues está bien ah pues nada pues no he dicho nada señores no he dicho nada vamos allá no hemos cambiado la formación ni nada ni el estilo de juego ni nada está todo como siempre portero primer aviso del partido venga sacamos aquí saco aquí bien 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 chicos bien ese es activo al suelo no hay nada tenemos que encima de un poco en es bien Keiko como sacan el balón de bien Santi Mina ficha también en el Atleti bien ahí Moyano vamos a ver arriba vale voy a ver aquí a Keiko balón largo un poco fuerte estamos nerviosos estamos nerviosos eso es bien ya no falta ahí no no falta tuya tío no mía de primeras claro que sí de primeras bueno de primeras de segundas no llegas no llegas que como viene ahí la recuperación hay que volver hay que volver que como bien que como bien que como bien que como que como es el alcaraz pero bueno que como muy bien ahí mirale 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 ahí está que que bien que vamos a ver aquí atrás Moyano vale aboyuyos de primeras uff peligro peligro portero bien ahí vamos a ver aquí a Nacho nos hemos arriesgado mucho en ese pase pero bueno partido muy dinámico de momento vale te veo ahí opa vaya piedra que he soltado fallo mío perdón portero san román no sé quién es este pero bueno lo importante es que hay que tirarle tirarle al río vamos a tirar hombre te vamos a ver a ver si llegamos en una de estas está complicado hostias fuera ese balón off off golf gol de la lety rápidamente ya nos ha metido primero lo digo voy a cambiar la camarita la de por defecto porque no voy a las dos bandas y me viene bien no sé qué hacía Nacho defendiendo despejando cabeza como bajito Nacho el remate muy bueno no sé si vemos la manita y todo bueno primero que nos meten vamos a cambiar la cámara porque esto no me gusta un pelo tampoco es plan que nos metan 14 vamos a ver era la de por defecto personalizado 020 es que me gusta mucho esta sí vale de acuerdo estamos bien venga chicos vamos hemos empezado un poco mal pero hombre también es dentro de lo previsible vale y ese pase venga chicos hay que luchar además es de esos que se se echan atrás vamos señores vamos de hecho mejor me voy un poco arriba excepto que con eso es más probable que no venga el segundo pero también es que hay que llegar arriba viene ahí a caraz te veo te veo te veo pero es fuera de juego pero a verde sí que le veo vamos verde bien verde qué velocidad tiene qué velocidad tiene la ponemos viene a caraz viene a caraz golazo golazo al caraz sí señor vaya gol qué bien hemos hecho la contra oh qué bien el pase de verde maravilloso atrás que le ha dado muy bien porque en es una la vía llama a los defensas y al caraz que viene y tacatún bueno pues empate a uno sí señor hemos empatado muy rapidito sí señor empate de Rubén al caraz que que bueno le va a poner las cosas complicadas a la lety ahora el centro maravilloso y fijaros somos remata y al caraz y pim pum para adentro y el portero a verlas venir sí señor el ingeniero era hora que me tiran no sé si ha tirado el ingeniero o el otro la lety pero bueno vaya chicharrazo que ha metido sí señor empate a uno bueno pues bien señores bien al carácter se estrena en la liga no sí eso es un gol en la liga santander además al carácter lo he intentado mucho en otros partidos verdad bueno pues nada empate a uno así da gusto venga señores vamos que se puede llegar hemos metido un golito quien no te dice que no te puede llegar un segundo claro que siempre bien ahí Nacho no Anuar era hay que encimar un poquito Michel hay que encimar un poquito bien ahí Nacho bien ahí Nacho vamos a ver aquí atrás claro que sí mira que eso es de primera ahí despacito ahí me equivoco yo bueno pero luego me pasé bien que coque despliegue físico es increíble puede fallar 14.000 pero es cierto que el tío se esfuerza como nadie bien ahí Anuar hay que volver Moyano es tuya sale el portero sale el portero sale el portero pero sales ay la madre que te parió voy a dar bollullos vale ven ahí no sé para qué sale más Ipsi luego no la coge vamos a ponerla claro que sí la 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 vamos Michel viene ahí vamos Enes viene ahí viene Michel te veo verde pero esta es para una da la para Michel ay buena la idea de Enes que venía Michel de cara vamos Pucela vamos Pucela sí señor viene ahí Moyano vamos a dar bollullos tenemos la línea muy hecha para adelante o es sensación mía no sé vale te veo Nacho por ahí hay un poco corto el pase no tengo que decir que ayer me estrené con el Pucela en el Productions Soccer 2020 y gané 1-0 en el Atlético increíble el partido jugando muy bien en el Productions Soccer 2020 también parece un juegazo tremendo tremendo hay el paseo muy cortito hay Nacho hay que volver Nacho hay que volver fuera buena la falta ahí Moyano vamos a ver aquí arriba claro que sí vamos a cambiar de banda Nacho eso es bien bien chicos bien bien fuera de ellos estamos jugando bien contra el ETI sí señor vamos a darle aquí voy a volver aquí Alcaraz al goleador vamos a dar a Noir a Noir para Nacho Nacho zumbamos desde ahí en la cobra nada aquí bollullos fuera ese balón fuera ese balón dale largo eso es bueno un poco fuerte venga venga chicos vamos otro empatito es cierto que contra el ETI viene un empate pero tenemos muchos empates ya en liga lo bueno es que hemos metido un golito con los empates si son con goles son buenos si es un empate a cero nada problemas en la clasificación luego vale bien ahí Moyano bien bien Moyano muy bien Moyano me gusta muchísimo Moyano ahí mejor que Antoñito ostias te da mucha consistencia ahí en ese lado bien hay que hay que volver y además una cosa me gusta de Moyano es que no se corta un pelo se que pega una entradita se pega una entradita que en ahí vamos a dar el largo bien Moyano y además tiene muy buen pase Moyano qué buen pase ahí a Daniel ahí se toma el control largo la de la cabeza bueno muy buena es la idea de una de esas ha venido el primero nuestro el próximo partido mira por hablar Atlético de Villar Revealiz como se sabe es un estadio maravilloso mañana un partido especial mañana un partido especial contra la Atleti además este partido me acuerdo que en la vida real el año pasado lo vi estando yo con mis compañeros de imagen un saludo para ellos todo lo que sí y celebrando gol de Puzzer en el minuto 92 que fue un empate a 1 qué partidazo fue aquí qué partidazo qué momentazo un partido bueno de tú a tú de Puzzer contra el Villar allí pero es Amames un estadio maravilloso aires igual que sí igual que cuando jugamos contra el Madrid en el Bernabéu pues contra jugar contra el Atlético en esa vez va a ser maravilloso más está muy bien recargado en FIFA y ese balón bollano hay que volver bollano peligro peligro danger cuidado ahí cuidado ahí que nos pueden hacer la del primer gol nos pueden hacer la del primer gol fuera ese balón fuera ese balón fuera madre mía ha subido mucho Moyano y fijaros que otra vez Nacho ha tenido que defender por lo alto un balón en alto por lo alto un balón en alto un balón largo quiero decir bueno vamos a sacar largo minuto 34 llega un momento crítico para nosotros viene ahí asegurando que el terreno está bien voy a dar en largo no no te me ofrezcas eso es bueno saque venga un al viene ahí un al un al seba todas no sé cómo lo hace el tío tendrá muy buen remate de cabeza me imagino viene ahí alcaraz hay que volver que con o ya no te están pillando a la banda hijo viene y mollano veis es lo que me gusta que el tío no no dudas hay que meter el codo se mete y vamos a ver arriba bien ahí bolluio es bien ahí vamos aquí de nuevo quieto cambiamos de banda claro que sí con tranquilidad hace buenos alimentos como se suele decir ese pase que con el control había sido muy malo es decir hoy es que cohetas tirado muy bien pero no ha llegado como ya no tiene que ir tú mollano no 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 que no vaya eso es bien mañana no sé para qué nos da el balón para nosotros pero bueno cosas del juego cuidado con el control no hay cosa que notar mucho no los fallos de los controles pero esas cosas de que el pulsa de las como es aquí en el juego veamos ya no hay inexpugnable inexpugnable en el que la damos eso es bien hay mollano hay demasiado de pedido a ti bien hay mollano tenemos que encimar un poquito presionar ya que no está que viene mollano muy bien mollano bien y mollano echamos ahí el resto claro que sí fuera ahí el balón vale les hemos pillado en la contra les hagamos a michel te veo un al ahí no me lanzo a la carrera y no vayas pero bueno ahí venga bien le hemos pillado una contra ahí bien ahí a Selmo ahí controlando que está todo en marcha está todo bien vamos a darlo aquí a daniele se la llevan ellos pero michel que es el más listo de la clase también se la lleva a noar no voy a dar a que con un malo malo pase venga tenemos que volver mollano minuto crítico para nosotros viene que con viene que con ayuda muy bien que con bien hay al carácter quieto quieto billy vale ese pase hay que hacer una entradita ahí bien ahí y creo que era fuera ese balón eso es minuto crítico 44 ya los minutos críticos se van aumentando verdad vamos chicos que no nos metan un golito en el descanso bien hay michel bien hay michel bien hay michel se va fuera pero bien tres minutos nos ponen la vista llenaba en la valla bien hay michel mucho desgaste físico también de michel ese va a ser problema cuidado 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 se va a correr hay que despejar estos balones ahora eh sí ahora tengo Madrid tiene un córner sí va a dar la rodilla de bollullos y vamos a ver qué tal se nos da el córner hay que despejar este balón viene y viene y la llevamos nosotros oh que viene no me pides ahora qué más dicho 48 buen balón ahí para verde buen balón para verde buen balón para verde qué balón le hemos dado a verde tiramos verde cómo me puedes fallar esa verde la madre que te parió bueno pierna derecha balón cruzado pero madre mía la que hemos tenido ahí fuera fuera casi tenemos nosotros el golito el segundo tenemos que haber tirado el palo corto pero bueno también este tocatoro pasado verdad bueno final de la misma parte venga va jugando bien estamos jugando bien vamos a ver qué tal joder se me ha olvidado cambiar el agua al canario se me ha olvidado cambiar el agua dios no lo sabe cuatro rayos de verdejo ya bueno pues final de la primera parte empate a uno podría haber sido 2-1 o 2-2 o 1-2 tranquilamente pero bueno de momento estamos echándole narices a este partido contra el atleti estamos encarando bien pues un poco al equipo del cholo y estamos ahí aguantando esta si el gol del atleti que el cholo se viene ahí celebrando el golito la cara está muy bien recreada y esta es algo nuestro sí señor centro por banda de anale verde viene al caras como un tigre de bengala y este que remata pim pum para adentro ha habido faltita y todo pero bueno un chicharrazo tremendo del portero fijaros como se ha quedado a verlas venir pero luego hemos tenido otra casa al final de la primera parte seguro que la he visto la del descuento una contra muy bien lanzada en el sunal un pase maravillosa en el verde daniele verde que se ha ido por velocidad de todos y ha cruzado en demasía pero muy buena ocasión hemos tenido ahí más en la contra le hemos pillado dos al final casi de libro esta ha sido la del córner que no sepa que no la ponen en serio con esto termina el resumen y esta la que hemos tenido fijaos como hemos cruzado tenía que vertir a este palo pero bueno pero muy bien muy bien muy bien encarando muy bien al aleti muy bien muy bien un puntito no vendría nada mal contra el atleti bueno de momento yo al equipo le veo muy bien no sé si es mejor hacer algún cambio luego aquí lo voy a plantear un poco para la segunda parte no poner a Keiko a mejor lugar de Mitchell que más había el agua de verdad y poner aquí a Leo Suárez que es un tío que le pone muchas narices podría ser una buena idea bueno de momento vamos muy bien como ya digo estamos jugando muy bien contra el atleti yo estoy muy contento con el equipo sacando un empate cuando podíamos ir palmando tranquilamente incluso un poquito más así que vamos a ver qué tal la atleti va segundo en liga no hablamos de un equipo como el madrid que aquí en la liga de modo carrera va bastante mal bien Mitchell ahí la damos a verde la doña y no puede se va a Bertong Bertong en la ficha del atleti quieto 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 viene ahí el balón te la voy a dar en largo qué buen pase de bollullos un poco largo esas de ellos la presionará ahí con verde bien verde ahí la presión bien verde la presión bien verde la presión que bien verde la presión como me gusta verde la presión como se están tirando ahí a defender bien chicos bien bollo bien bien chicos bien hemos defendido muy bien ahí la posesión de ellos pese a que se la han llevado ostras que bien hemos defendido han tenido que sacar el balón por patas uff cuidado ponernos a contra balón para el portero esta es nuestra para portero tranquilo eso es voy a dar en con la mano ahí eso es bien hay nacho bien hay nacho estamos empatando mucho en liga hoy ese pase nacho jodido bien ahí tirándose anual sales no michel no jodas no alcaraz ya la vida de las primeras ese pase bueno michel lo damos aquí a ver ofrecete verde bien verde aprovechamos mucho siempre la banda izquierda con el equipo pero es cierto que funciona muy bien vamos allá uy bien a no era no era abajo eso es aquí alcaraz alcaraz bueno me da igual se la devolvemos claro que sí bien nacho tiramos que bien se atira el defensa de la leti muy bien chicos llegando muy bien por banda izquierda uno de nuestros filones es que tenemos una banda izquierda que es maravillosa con verde y nacho además se compenetra muy bien nacho sube muy bien muy bueno el pase de mollano un poco corto vale bien ahí alcaraz está lesionado la voy a dar por aquí bien otra vez vuelve a la banda izquierda las flechas de primeras claro que sí michel aquí quieto la voy a dar aquí atrás alcaraz zumbamos alcaraz a zumbar incluso lesionado pero como ha metido primer gol se ha venido arriba bien chicos bien venga la demos luego y cuidado con la contra nos hemos equivocado con el pase tiene que salir bollullos madre mía ese balón fuera del estadio lo quiero yo vale fuera del estadio que hay que bajar presionamos aquí un poquito bien ahí mollano bien ahí mollano bien ahí mollano muy bien mollano replegando para tapar el espacio ahí viene ahí a noar la damos fuerte eso es buen pase la voy a dar aquí en cortito para nacho de acuerdo bien chicos miran largo y ha puesto bien goles en la cara para el primer cambio de la leticia vaya con que ha metido quien ha salido saúl vale no tiene salido no quien ha entrado saúl vale para nosotros lesión de rubén alcaraz pero es lesión grave no es un golpecito vale es que tiene una tirita cuando es un golpecito es una tirita si es lesión grave sí que es la ambulancia de acuerdo es cierto que es recomendable cambiarlo pero también hay que gestionarlo un poquito voy a seguir con mitchell que mitchell está muy cansado pero siempre nos puede dar unos 10 minutos más de calidad y además para nosotros es vital mitchell vale buen pase ahí con alcaraz lesionado la voy a dar aquí a a mollano ponla ahí al segundo palo buen balón buen balón vamos keko ahí a control largo bien chicos bien minuto 60 en el 70 vamos a hacer el cambio de mitchell bien ahí vamos a dar largo bien 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 volvemos de primeras claro que sí muy bien chicos cuando hay con paredes eso lo que les entra viene la presión viene la presión muy bien la presión uf 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 cuida con la contra ese es el peligro ese es el peligro de las presiones bien bien chicos vamos a ver la banda derecha muy bien estamos viendo veis que con esta cámara se ven muy bien los desmarques los lanzamos pero los pases el riesgo que corren es ese no vale no lo voy a dar aquí al centro aquí muy bien aquí ahí a pase en la dirección viene mitchell abajo ahora sí que mejora la dirección tiramos uf nos están defendiendo muy bien los tiros cruzados bien mitchell que bien mitchell el equipo está muy bien presionando muy bien la salida del balón como aplaude la afición claro que sí aquí a mitchell mitchell para verde de nuevo buen pase un poco fuerte quizás un poco fuerte quizás la saca no la saca que cambios pide mitchell por fede no este es el cambio que voy a hacer yo dentro de 5 minutitos bueno el segundo cambio de la letra y entra grisman hostias ahora sí que problemas cuando entra el mejor jugador de ellos malo supongo que será para meter ya el golito el segundo de la letra venga fuera ese balón bien ahí vamos a ver de la lucha es bien ahí la lucha vamos a ver a que ha hecho bien mitchell le queda poquito de gasolina ya además lo he notado ahí quieto quieto nacho por aquí vale de primeras claro que sí a mitchell hay que cambiarlo a mitchell sí vamos a cambiar a mitchell vamos a cambiar a mitchell que ya está con ese control se le ha ido ya mal bueno vamos a poner aquí a aquí podemos poner aquí había dicho de poner ahí a Keco pero necesito energía rendimiento ofensivo alto Tony Villa puede ser una opción Tony Villa Keco también Alcaraz que tal no Keco vamos a poner a Tony Villa ahí porque Leo Suárez no vamos a poner a Tony Villa vamos a poner a Tony Villa y vamos a ver qué tal nos sale el invento del DBO es cierto que tenemos ahí Vivas Cal pero no le hemos convocado vale cuidado ahí con esa contra hay que hacer falta eh bien ahí la faltita no pita nada aquí no había nada hombre fuera bien ahí verde viene verde hay que luchar ese balón bien hay luchado bien verde vamos verde bien ahí a un mitchell último esfuerzo bien chicos bien aquí en largo buena vamos a ver aquí fuerte vale tranquilos el balón es nuestro balón es nuestro claro que sí primeras ahí me equivoco yo ahí me equivoco yo vale damos aquí de segunda es vale eh chicos con criterio el balón eso es vamos a mitchell está ya fundido pero bueno sigue mitchell uff faltita nada no por seguir la damos atrás ahí el van se me queda atrás pero bueno esto quieto quieto estaba esperando que subiera alcaraz pero también alcaraz está un poco fundidito venga presionando ahí claro que sí que bien sacan el balón en el atleti pero nosotros presionando haciéndose lo complicado bien ahí chicos venga eso es mitchell de primeras la devolvemos otra vez claro que sí nacho te veo nacho te veo pero también veo a mitchell claro que sí de segundas bien 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 hoy muy bien chicos bien 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 bueno vamos a hacer el cambio se da a mitchell el capitán bueno el segundo capitán y entró a tony villa mitchell muy bien mitchell siempre de los mejores vamos a cambiar las botas a esas rosas que habéis visto lamentable no se va a hacer un cambio más a lo mejor el segundo de cambio va a ser Leo Suárez por la derecha que da siempre mucha intensidad en el minuto 80 vamos a poner Leo Suárez yo recuerdo que en el maricón de invernal vamos a tener muchos jugadores ahí de recambio muy válidos de hecho por eso hemos hecho la limpieza que hemos hecho claro para tener más jugadores en posiciones hábiles tenemos que encimar ahí Gitean Gitean fuera ese balón por dios bien bien ahí pero lanzará una banda jodido bien ahí Alcaraz la damos bien bien me vale me vale falta de quién ah de ellos vale que cambio piden Fede por Alcaraz está lesionando Alcaraz ahora voy a cambiar Alcaraz vamos a poner a vamos a poner a Cotán vamos a poner a Cotán por si acaso segundo cambio al Puzela que no me quiero que se lesione Alcaraz que Alcaraz es básico de hecho si el autor del gol bueno segundo cambio el Puzela el tercero vamos a hacer el de Leo Suárez nada los aplausos maravillosos para para Alcaraz y vamos a seguir minuto 77 aquí de primeras vale tenemos mucha más seguridad con el balón o al menos ahora lo veo más criterio para sacar el balón les pillamos bien en las contras para que claro cuando juegas contra la lety juegas contra la lety bien ahí el pase nada aquí el bollujos cuidaba ahí oh está pillado la espalda bollujos te has quitado encima muy bien bollujos ahí bien hay bollujos nos han pillado córner creo qué bien que viene a fuerza el córner el cabrón gris mal tenemos que despejar estos balones peligrosísimo este córner fuera bien portero ahí tranquilo 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 calma eso es calma 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 con la mano ahí estamos bien chicos lo único ahora cuidado porque ya veo la película aquí abajo bien jugando con el portero si no tenemos defensas para recibir nos podemos ayudar en el portero eso es bien ahí ahí ya empieza a ver cosas raras aquí fuera ese balón ay madre nacho vas tú fuera ese balón bollujos para donde más ir que para donde más ir madre mía empieza a ver cosas raras en el juego ya y no suele porque este es el último cambio ya que hacemos la remate de gris no maravilloso el para donde más ir que para donde más ir genio tenemos que despejar ya minuto 82 un empatito nos viene mal contra la leti no nos viene nada mal fuera ese balón fuera ese balón fuera ese balón se va madre mía ya empezamos a sufrir minuto 83 el balón no lo quiero ni en pintura ya pim pum fuera en es la ganas en es la gana qué maravilla es viene leo bien leo muy bien leo suárez leo suárez siempre da una intensidad es un cambio maravilloso para que comiera en es un ala y como baja a defender claro que sí fuera ese balón bien ahí la da la chepa al otro pero me da igual y además tenemos ahí al tiburón verde que pensé de hoffran ahí la damos de primera claro que sí de segunda claro que sí ahí estás un poco cansado Nacho bien ahí Nacho no sé quién era Nacho hoy que bien verde uff menos mal que ha sido fuera para ellos porque si no tenía un peligro esa que había salvado verde verde qué intensidad tiene es que es maravilloso defendiendo verde tiene una chispa que es que no la tiene ninguno de los que tenemos arriba bien ahí en es me gusta mucho la dupla leo suárez verde me gusta muchísimo para presionar y luego si le pones de enganche a mitchell cuidado que es extrañadito que te ando de enganche a mitchell bien ahí leo voy a no voy a no bien voy a no y voy a no muy bien voy a no también de hecho yo diría que mañana el mejor del equipo bien ahí bien chicos vamos a no falta árbitro nada joder tío como se nota que nos quiere meter un golito como se nota que nos quiere meter un golito bien ahí despejamos que tan claro que sí no estamos teniendo el balón pero bueno hay que bajar el balón minuto 90 fuera ese balón joder ya nos hacen cosas raras fuera ese balón viemos ya no viemos ya no vamos que se devolvemos ahí toni villa que no he hecho nada de momento tenemos que encima buena la entrada y sí señor si hay que romper la pierna se rompe la pierna minuto 91 esto va a pitar bien ahí encima de anuar bien ahí encima de anuar con segundo jugador se hace falta como están cogiendo el balón ahora con qué facilidad eso es que va a venir un golito madre mía portero ay madre mía se va afuera bueno se va afuera no sé que han hecho esto no lo entiendo de verdad joder como presionamos final bueno nos llevamos un empate madre mía como hemos sufrido bueno pues empate a uno no voy a ver agua que lleva como un tigre empate a uno nos llevamos otro empate llevamos una racha de empate es bastante golosa pero os digo una cosa es parecer un empate contra una atleti que no una derrota así que bueno para cómo iba la película cómo ha terminado oye muy bien ya más estamos sacando empates a uno contra el real madrid contra el atleti muy bien muy bien además el equipo ha jugado muy bien contra la leti aquí ya les defiendo yo han jugado muy bien como tigres de hecho es un partido un poco loco podía haber sido un 2-1 1-2-2 un golito que ahora ha venido al final ahí al larguero la ocasión que hemos tenido con verde algún tirito más que hemos tenido encursado ha podido ser un partido con muchos goles pero bueno con este ha sido algo que nos ha metido el atleti un gol de Rodrigo mal defendido por esta parte aquí ellos se han deseado muy felices pero nosotros en la contra hemos metido el empate ya veis la contra maravillosa que hemos lanzado con ellos un pase ahí maravilloso el pase largo aquí a punto de penalti al carácter ha venido como un auténtico tiburón pim pum para adentro y ha rematado de maravilla pega al palo nada que hacer nada 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 que hacer no el equipo está jugando muy bien muy bien y además ante los grandes con mucho criterio con mucha personalidad esta ha sido la siguiente que ha tenido el atleti que lo hemos defendido también muy mal con Nacho no nos ha metido el gol de Prumilagro pero luego ha venido una contra que hemos hecho a final de la primera parte balón alto de Nesunal maravilloso pase bombeado a la espalda de los jugadores con Daniel de Verde ahí echando la carrerita ganando la carrerita cruzando el balón de Masia y casi metiendo un golito esta ha sido fijaros la que hemos tenido ahí tenía que haber tirado aquí vuelvo a incidir pero bueno la veía muy clara para el palo cruzado pero bueno bueno empate que nos llevamos un puntito estos puntitos luego vienen bien además yo creo que la alave se había empatado también no sé fijaros el paradón que aquí había hecho Masip un paradón tremendo un remate de Griezmann en medio de nuestros dos centrales ha tirado de cabeza no sé ni cómo esta ha sido otra que ha tenido fuera Griezmann Griezmann es que ha aparecido tres veces y nos la ha preparado cojonuda pero luego había un larguerazo que ya me había venido a películas que cuando ves que la CPU toquetea mucho entre ellos hay cosas raras y demás te hueles ya la tostada bueno bueno pues empate a uno un empate que nos viene muy bien y un partido igualado 7-2 9-3 46 de posesión 54 de ellos no ellos han tenido mucha posesión al final y valoración es el mejor del partido para nosotros Alcaraz si Alcaraz ha jugado muy bien tiene un 7-8 autor del gol pero el segundo mejor del equipo Daniel Everde que ha presionado de maravilla Javi Moyano muy bien Anuar muy bien Mitchell de 6'7 vale y que coséis con 1 bueno va pero el equipo muy bien de hecho ya veis que los dos medios centros tanto Anuar como Alcaraz tiene una media mínimo de 7 estamos jugando muy bien con esos dos los cuatro ahí del centro Guitian, Calero, Anuar y Alcaraz siempre con medias de 7 que eso es muy importante y más para un equipo de poca media para que no nos vamos a engañar y bueno además estamos metiendo goles con otros jugadores que no sean Nesunal que eso es una cosa que me gusta porque Nesunal de momento es pichicha temporada aunque creo que lo va a perder porque han pasado ya muchas temporadas jugar a semifinales de copa bueno no sé no sé qué coño me están dando jugar a las semifinales de copa pero qué voy a jugar a las semifinales de copa fisioterapeuta jugador lesional lo que me he olvido yo tenemos una baja parece que Rubén Alcaraz acaba de sufrir un golpe en el hombro y estará de baja durante 5 días no olvides buscar un sustituto adecuado para su posición atentamente el departamento médico bueno pues tenemos la primera lesión vale 5 días 5 días y una semana vamos a ver en 5 días llegaría al partido de Bilbao jugamos el viernes si además me acuerdo que fue un viernes con el juego del pulsera contra el Bilbao no sé si vamos a llegar a lo mejor vamos a tener que meter la convocatoria a Jordi Gracia al canterano bueno vamos a ver la que ponemos quiero mejorar de Michel es la preferencia ahora mismo la resistencia eso es una cosa importantísima de Michel la resistencia siempre estamos en la misma que era que el ritmo no pare cierto también que el ritmo no pare que el ritmo no pare fácil fácil que aumente un poquito es que tiene poco potencial Michel pero bueno poco a poco vamos a aumentar un poco la resistencia es que aumentar de 58 a 59 por eso por eso os dije que en el mercado invernal lo que me interesaba es sobre todo que Michel salga de cambio para Sigurso eso puede ser muy interesante a partir de minutos 70 que entre Michel en los de esos 20 minutos de calidad pues es muy interesante muy interesante bueno que más a Keiko le quiero ponerlo de la alcaraz no lo puedo meter a Keiko donde estabas criatura aquí te quería mejorar el tiro la definición era sobre todo media no si te voy a poner esta la volea al primer toque que es dificultad media así tiene más posibilidades de que lo cumpla vale que más sobra decir a Jordi Gracia al canterrano control de balón si eso me interesa muchísimo agilidad vale esta mejora muchísimo agilidad regates control de balón velocidad si pero me interesa más pases no hay ninguna de estas es que fijaros lo poco que tiene pases vamos a poner esta pase a la mini red que a él le puede venir bien hasta el canterrano con 55 de media ya no es vale centrales si que quería reforzar el control de balón de Calero sobre todo que lo tenemos ahí a punto de caramelo ya a ver como es el control de balón mira con este Carribo no pare también pero con este que tiene regates de precisión que tiene más posibilidades vale y luego podemos mejorar al portero bueno un lateral bueno un lateral también si un lateral a Moisés Delgado intersecciones de Moisés Delgado por ejemplo si vengo a ver que me gusta mucho defienda mini red o intersección de pases venga intersección de pases simular todo vale 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 a en Mitchell vale mejoramos algo ven regates de precisión vale que mejora Calero de acuerdo muy bien vale voy a seguir a ver que nos pasa de aquí al viernes a ver si se recupera Alcaraz lo veo muy difícil nos ha llegado un mensaje director ejecutivo riesgo de perder de los jugadores para 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 como que riesgo de perder de los jugadores solo quería avisarte solo quería avisarte de que el contrato de los siguientes jugadores se expirara pronto a Antonito y Antonio Gotan con 6 meses o menos de contrato cualquier jugador de 23 o más años puede negociar para unirse al club a expirar su compromiso actual pues vamos a hablarlo a lo que sí bueno Antonito yo lo tengo muy claro lo que voy a hacer con él libera al jugador no bueno pero libera a jugadores que es que se va incluso a la plantilla no no la renovación no va a haber el que se vaya a final de temporada yo veo a Antonito no cuento ya tenemos a Kevin McAllister de acuerdo por esa banda y el otro era Cotan Cotan sí que me interesa más que Luismi sí me interesa más que Luismi contrato finaliza en 7 meses eso lo vamos a hablar transferible a Luismi pues esto sí que lo vamos a negociación contractual venga vamos a hablar vamos a hablar con ellos además Anselmo Parujo con el negociador que es una maravilla veamos veamos bueno 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 Anselmo que está muy tranquilito por favor sentados uy madre del rol de mi cliente en el club él espera tener tiempo de juego suficiente y estar al menos en el banquillo cada semana en eso estamos de acuerdo sí 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 no hasta ahí no ningún problema sí aceptamos sí no esa es mi mi idea además creo que va a jugar por la lesión de Alcaraz ya que me sonríe que perro entonces seguida adelante con otros detalles le vamos a acordar la duración del contrato él quiere firmar por tres años tres años un tío de 23 años vale lo veo lo veo adecuado hombre más dos años que tres ¿no? vamos a negociar más dos años que tres dos añitos sí él dice que sí vale no te abandonas el quesito ¿verdad? vale venga dos añitos que tampoco hay que hacer sí 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 no 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 vamos a negociar que por algo estamos negociando vale cumple cambiando de tema queremos una cláusula de rescisión de 6800 en su contrato ¿estaríais conformes? 6800 por Cotán una cláusula de rescisión os vuelvo a decir me tramo un poco perdón es que si viene algún equipo y está interesado en Antonio Cotán tiene que pagar 6800 esto es como el Monopoly ¿eh? voy a hacer una contraoferta voy a que nos pidan 7 700 aunque eso dificulta un poco más la salida del jugador realmente vamos a poner 7 milloncitos eso es eso es no es mucha diferencia son 200.000 euros pero 7 milloncitos las cifras redondas vienen muy bien claro eso es es que cuando subes la cláusula de rescisión lo que haces es dificultar la salida del jugador porque claro el equipo que está interesado en Cotán tiene que pagar más pasta y claro si tú lo pones más baratito es más fácil de que se vaya pues ya las cosas no van bien ahora que ya nos hemos puesto la cola en este punto vayamos al grano y hablemos de dinero bueno 7 millones también es pasta anselmo hablemos de dinero este tío estaba cobrando 8.500 al mes yo creo que en 8.500 también va bien no 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 vamos a ver no te calientes eso es quiero editar eso es 10.000 no claro 10.000 ya firma el centavo le vamos a dar 8.600 8.700 nos quedamos con 55 euros de presupuesto salarial de acuerdo sí 50 150 euros más aplicamos continuamos y enviamos la oferta prima por contrato una prima por contrato no una bonificación que podemos poner goles hombre pues no goles estaría bien porque Antonio no es lo suyo que meta goles le voy a decir que por 5 goles que no es mucho 10.000 euros 20.000 no 10.000 10.000 10.000 10.000 este tío que te va a su un extra ya solo por un golito por 5 golitos que me diga vamos a ver eso eso es muy buena condición que negociadores Anselmo de verdad que negociadores Anselmo genio es una oferta justa mi cliente está satisfecho con ella claro que sí claro que negociadores Anselmo genio bueno pues nada pues nada yo os he comentado la próxima semana hoy hemos tenido FIFA 19 y mañana FIFA 19 y la próxima semana no he podido hacerlo a la Liga Master por lo que os he comentado de que todavía falta un archivo opciones que tenga todas las selecciones o en todas las selecciones todos los clubes de Europa y de América y de Asia perdón y la próxima semana independientemente de que esté un otoio preparado o no vamos a tener los dos días tanto sábado como domingo por Evolution Soccer 2020 lo único de no poder ser la Liga Master el próximo fin de semana que yo me vuelo que no va a poder ser vamos a jugar un campeonato de selecciones de la Copa Báltica una copa que bueno existe en la realidad y vamos a ver en qué consiste ¿de acuerdo? el viernes será el sorteo el sábado jugamos la primera mitad del torneo y el domingo la otra mitad ¿de acuerdo? así no nos pegamos mucha paliza yo para cosa más voy a continuar esto porque ya hemos terminado estas obligaciones de manager que tenemos aquí en FIFA 19 voy a seguir en la central hasta llegar al partido del Bilbao y con esto en bizcocho pues mañana no a las 8 pero a la tarde vamos a jugar el siguiente partido del Pucela Luis Milla me represento de ellos estamos decepcionados porque todavía no hemos recibido tu respuesta pero ¿cómo que? bueno 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 ya te llevamos con los jaleos pero si dije que adelante ay madre Luis Milla se nos ha ido bueno pues nada Luis Milla que no viene nos va a venir muy bien entonces lo de Cotan bueno no pasa nada señores no pasa nada veis es que no se puede delegar de todos vemos esto lo habíamos mandado la notificación al segundo en fin que habrá hecho el segundo que peligro tiene la virgen continuamos a ver a ver ahora ven un mensaje verás jugador recuperado ah vale vuelvo al cara bueno al menos una buena noticia según el cuerpo médico antoñito se ha recuperado la lesión antoñito no alcaraz ahí la madre que te parió ahora su presencia en la violación solo depende de ti ya eso sí eso sí existe el riesgo de que su lesión pueda operar si juega demasiado pronto durante demasiado tiempo ah mira eso está bien el jefe de fisioterapeutas vale ya con esto jugaríamos ya con esto jugaríamos bueno voy a mirar alguna cosita más porque lo de Luis Milla me ha jodido un puntín mente defensiva prometedor no yo lo que quiero es un medio centro defensivo Felipe Melo Felipe Melo hostia Felipe Melo un portugués Felipe Melo Guillermo Celis estos son de de Portugal portugués portugués de José Mourinho vamos a ver vamos a hacer un buscar jugador la ha cargado vale nombre ninguno de aquí al mercado invernal medio medio centro defensivo vale claro que cotán estaba entrando en el plan de Luis Milla soy gilipollas es verdad es verdad es verdad es verdad con toda la puta razón con toda la puta razón me han dicho ay madre estamos censeros nacionalidad española para que sea un poco más fiel al modo carrera y sobre todo así busca en segunda y en primera estoy interesado más en equipos de segunda a ver si llegamos a segunda claro porque ahí estamos segunda país cualquiera hombre obviamente esto bien estado de traspaso transferible cedible no está en la lista que no es una restricción agentes libres un agente libre me vendría muy bien agentes libres vendría muy bien vamos a ver de hecho si es agente libre voy a quitarlo de segunda división hasta que llega ¿verdad? vale me sale más a cuenta empezar de cero España he puesto medio defensivo aunque es alcaraz el cambio si entonces estaría bien estaría bien estaría bien luego vamos bien vale agente libre vale inicia la búsqueda sin jugadores ahí la madre que te parió claro que no estén agentes libres y transferibles tampoco vaya búsquedas que estamos haciendo de verdad incedibles tampoco joder bueno pues nada yo voy a ir fisgando fuera de cámara porque si no el vídeo se nos va a ir a 40.000 horas bueno mejor me tengo uno de los portugueses que es que me había llamado la atención a ver iba a subirme ya estaba aquí como uno que tengo en pase corto bueno pero este se enganche qué tal Guillermo 6 68-78 no está mal bueno no está mal tiene que mejorar son 25 añitos colombiano a ver que informe este es bueno este es bueno este es bueno Andrea Samaris griego uy aquí hace dos años tuvimos un griego verdad ya notas Danilo Pereira si a Danilo Pereira hostia lo pa que tiene muy buena media ya lo pa que este también lo valdrá además este viene del Benfica de Loporto un poco de criterio mira este no estaba en Juanco el Viora no más nigeriano estos son de los buenos el Aduba y este del Valencia Uros Rasic Ramiro Guerra Ramiro Vardy si Vardy claro vamos a fichar Vardy ahora mismo Sangaré mira este no está mal Sergio Gil este lo veo nada más zurdo vale me parece bien le voy a meter aquí a pedir a Manuel Fuentes que observe a Sergio Gil pues claro que sí le voy a pedir a Manuel Fuentes que haga algo que tiene que trabajar y añadirle al centro de traspasos claro que sí vamos a ver ya que no nos hemos quitado Luis Mi pues al menos cogemos alguno nuevo Luis Milla Luis Mi no disponible que jodio pues nada Luis Milla tomo por saco fuera uno de lugo soy de lugo quiero salir de aquí claro que sí soy de Valverde Waras nos pido algo más vamos a negociar la compra colegui vamos allá vuelve negociador vamos a estos momentos son impagables estos momentos son impagables bueno 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 como me alegro que estéis aquí sentémonos la camiseta en el que viene el de marketing ha estado ahí que viene el de marketing cuidado voy a proponer una oferta inicial si no te importa que peligro tiene Anselmo que peligro tiene Anselmo intercambio jugadores vamos a hacer una de genio quedamos a Samuel que dos minutos no pues estamos a dos minutos 180.000 pero Samuel es muy obvio centrocampista si era de Arakotano para que hemos renovado hombre Borja Fernández también vendría muy bien para que vale lo que vale Antonio Cotán 2.800 que genio es eso es nos va a pedir dinero como con Luis Milla genio que bien sin pasta suelto tal cual venga para ti negociar acuerdo pues claro no entiendo esto a ver a ver a ver a ver esto lo que tiene que haber hecho que no le dice bueno claro aquí ahora tenemos que firmar el contrato del jugador anda que estoy yo gilipollas uy madre gracias por atendernos empezamos a hablar del rol en el club mi gente espera toda la temporada en el pan no pasase toda la temporada en el banquillo y jugar el tiempo suficiente en partidos que no sean trascendentales no no colegi tú aquí vienes para jugar tú aquí vienes para jugar colegi contra oferta tú vas a ser de rotación hombre por supuestísimo rotación no realista lo que puedo permitir es que gil jugará de tener tiempo de juego suficiente y estar al menos en el banquillo cada semana eso es que genio es Anselmo eso es estas negociaciones son maravillosas ¿cómo va a estar el de Luis Miriam va a estar echándose de relación de contrato pues aquí sé que le voy a poner cuatro tres, cuatro años más cuatro que tres porque es un chaval joven le queda bastante recorrido venga va acepto cuatro añitos me parece bien hombre si viene va a estar tiempo va a estar aquí de ida y vuelta no, no claro que sí que viene hasta el de marketing de verdad con las camisetas tienes una ley de pichichi claro que sí no vas a poner la de bollullos lo que se va a restricción es un contrato vale damos provecho que esto encaja con tus pretensiones hombre desde luego ya que hemos invertido invertimos clases de decisión X hombre ya que hemos hecho una inversión claro ya que cotas nos ha valido 6,8 no 7 millones a este voy a pedir 5 millones mínimo 5,500 mínimo de cláusula de restricción sí sí venga ay, 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 ay es que puede venir un club decir un euro de cláusula de restricción adelante no 5 millones y medio lo siento porque se incluye una cláusula de restricción de 2,200 ya empezamos a joder la marrana pues ni para ti ni para mí 2,500 2,500 ya empezamos a joder era mucha cláusula hacer contra oferta 2,500 este es duro ahí, ahí 2,500 no, lo siento además Gil parece que lo entiende hombre hombre por favor joder pues 2,200 pues 2,200 venga otra cosa es perder al jugador y tampoco quiero eso no, no aquí se han puesto duro los dos venga vamos a aceptar porque si no el niño se nos pone a llorar vale eso nos baja un poco los pantalones es decir ahora es cuando digo yo que estoy sin pantalones muy bien pasamos a otros asuntos otros asuntos nos gustaría discutir su sueldo y otro aspecto merece cobrar 4,700 bueno lo de merece eso hay que verlo una prima por contrato de 43,000 ¿a dónde vas tú? y 10 partidos jugados 46 no, vamos a hacer una contra oferta señores para empezar voy a modificar la bonificación partidos jugados más partidos jugados no sí más más no eso sería una tontería más menos 36,500 incluso lo voy a modificar a 40,000 vale 40,000 me parece bien y ahora el salario 4,700 me parece bien porque tenemos 4,800 de presupuesto salarial estamos cuadrando las cifras como genios y luego la prima por contrato sí, claro como tienes contrato vas a cobrar no esto te voy a poner otros 40,000 qué negociadores oh genio enviamos oferta toma para ti él quiere jugar no va a jugar no es vale 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 bien 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 señor que negociadores el negociador le voy a sergio que viene vale bien ya bueno pues bien ya más mira tiene posiciones medio centro defensivo medio centro y medio centro ofensivo hoy qué maravilla esto es una maravilla más joven suelo le podemos mejorar en equilibrio que te bastante puede tener bastante media y en pase está bien maravilloso nada pues muy bien yo voy a guardar que ya llevaremos un buen rato no estoy condenando el tiempo así que nada yo me voy a despedir yo espero que os haya gustado este capítulo mañana a eso de las cinco y media seis venga cinco y media seis vamos a tener el siguiente capítulo de fútbol 19 modo carrera contra el atleti de bilbao vamos contra el atleti que en san mamés partido maravilloso cómo vamos en clasificación decimoquintos uff estamos ahí bueno estamos ya a cuatro puntos de distancia ya del descenso pero ojo ah no yo voy a decir somos el equipo el que más empates pero no el alaves lleva 10 y el español lleva 9 sí que somos el equipo el segundo equipo que peor ataque tiene pero también estamos defendiendo muy bien fijaros que tenemos 16 goles en contra y eso no lo tiene hasta el sexto no estamos defendiendo muy bien sí señor normal le hemos hecho una putada del atleti que genial somos bueno me despido gracias por vuestro seguimiento gracias por estar aquí pendiente de estos vídeos y mañana como digo vamos a tener una continuación del canal de la serie que me diga perdón con ese partido contra el atleti que el atleti que le veis que está séptimo y nada ya digo el lunes vamos a continuar con xcom el martes con final fantasy y el próximo fin de semana sí o sí va a haber Pro Evolution Soccer 2020 vale me despido con el peine esta vez damas caballeros hasta pronto chimpare step-by-te chimpare lo que se supone